¿Qué tal amigos de Pasa Autorizado? En esta ocasión, noticias rápidas, estos son los promocionales para la película de IT, capítulo 2, por parte de Cinemex y Cinépolis y Cinemagic. En esta ocasión estamos viendo los promocionales que está lanzando Cinemex, que son los vasos con figurines, las cuales únicamente serán en tres modelos, dos del payaso Pennywise y uno con el globo, el globo rojo, además que brillan en la oscuridad. ¿Algo tentador? Sí, algo, pero esperábamos la palomera 3D. Y en segunda instancia tenemos por parte de Cinépolis, estamos esperando a ver qué más sacan, porque no estamos conformes con esto. ¿Qué es esto señoras y señoras? No es un contenedor, no es un vaso, no es un figurín, es un producto como tal. Es un producto con licencia que están vendiendo, que están distribuyendo, pero no es algo novedoso o atractivo que hayan sacado como Cinemex por parte de la cadena Cinépolis, pero bueno, se quedaron bastantísimo cortos como siempre. Y Cinemagic nos está ofreciendo el siguiente producto que es este, la palomera es el globo, es el contenedor 3D y aquí vas a poder echar tus palomitas, las vas a poder disfrutar, está novedosa, brilla mucho, pareciera que es transparente, pero creo que no lo es. No es transparente y se ve con muy buen brillo, está atractivo y las direcciones para que encuentres tu Cinemagic están aquí. Me despido, estamos en contacto, hasta la próxima en Pase Autorizado.